Hola, buenas a todos, estoy de vuelta con más Legend of Zelda Skyward Sword. Aún no me han regalado el wifi, así que cuando esto esté colgado... Bueno, es la segunda sesión de juego que voy a hacer. Esto lo voy a centrar porque no me reconoce los movimientos. A ver, nos quedamos por el link que se iba a poner, el traje de luces. Con el director observándole. Esto es el final de este año, al principio de adaptar el color verde. No, no es prisa que quiero luchar ya, quiero matar gente. Ve con cuidado y no olvides pasar por las tiendas de la ciudad para... es verdad. Yo iré a no hacer nada. Venga, vamos para allá. Eh, voy a ver si vuelve a estar aquí la rupia. Eh, no. Vale. Vale, a ver, tengo que ir... tengo que ir a las tiendas a comprar un escudo, me parece... ¿o no? Link... ¿Por qué me tiene que hablar siempre? Yo no le he hecho nada. Ese uniforme verde es una pasada. Pareces un caballero hecho y derecho. No como tú. Me lo ha comentado el director, vas a ir en busca de Zelda. ¿No es así? Eres increíble, no como yo que soy un sin sangre y no sirvo para nada. En fin, toma, lo he hecho para ti. No es gran cosa, pero me ha costado lo mío. Me haría mucha ilusión que lo usaras. Ah... Has conseguido la forja de aventurero, podrás guardar todo tipo de cosas. Ah, vale. Tengo un poco para objetos. Ah, capacidad de cuatro objetos, en el bazar ven artículos, así que tira para allá. Sobre todo que te den. Yo tengo que conseguir un escudo y poción. Voy a ver, no sé, no me acuerdo dónde se iba, pero creo que era por aquí. Espero que no me hable este también. Vale. Que no me importa lo que me tienen que decir. Básicamente. Ya si hoy puedo dejar hecho la primera mazmorra. Vale, ahí está el... Ese es el bazar. Vale, creo que tengo que ir por aquí. Joder, fi. Vamos, que sí. Voy a decirte lo que ya sabes, lo que hemos visto hace un minuto. Que hay una luz que lleva hacia abajo. Que te tires para allá. Ya está. Y que vayas a comprar lo que te ha dicho ya el otro, que además es una conversación obligatoria también. Ah, la guía del mando que sale al lado. Opciones de inventario, ¿cómo es eso? Ups. Inventario. A ver. Madre mía, espérate. Tengo que concentrar esto. Esto no... Esto no me reconoce. Ahora mismo estoy apuntando al medio y esto está en la derecha. Eh, 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 eh. Tu mando, ¿qué haces? A ver, espérate que la WIS ha vuelto loca. Vale. 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 A ver, ¿dónde decías que podía cambiar las opciones de...? Ah, guía de control. La ponen reducida por si acaso, no me acuerdo de alguna cosa. Por ahora. Que no molesta mucho. Venga, al bazar. No. Vamos a ver. Ah, bueno, espera, espera. Primero me acabo de acordar que si hablaba con el tío este del gato, me daba el escudo gratis. O sea, sin tener que comprarlo y gastarme los dineros. Ahora, ¿dónde está? Es otra cosa. No tengo ni... Espérate, creo que estaba en la puerta de enfrente. Mira, ah, aquí estás. Ah, no. Este es el del examen. Link, he oído que va a ser Zelda según el director. Nah. ¿Ya es una señora de espada? Efectivamente, es una espada y es una señora. Vale. Escudo gratis. Has conseguido tu escudo, padre. Es el peor escudo que te vas a poder encontrar en tu puta vida. O sea, no se ha dejado los cuartos, digamos, en comprarme un escudo bueno. Me han te posado menos y... vale. ¿Debería? Debería hablar con el maestro de armas para que me enseñe a usar el escudo. ¿Tú qué haces? No te subas a las paredes el link. Voy a ver si hay alguna cosa interesante que hacer con el escudo. Vale. Vale. Pero bueno y... Agita el mando para dar un espadazo. Vale. Vale. Como quieras parte del escudo, agita el mando para dar un espadazo. O A para guardarlo. Vale. Vale. Es que sí. ¿Qué más? Práctica Se me pone con un empellón de tu escudo en un momento oportuno, puedes devolverle el golpe, el ataque del escudo, tal, tal, tal Contra enemigos que no hacen objetos, que sí ¿Por qué no practicas con el tronco este? Vale Ah, vale, luego, va, que sí, que sí, ya lo he entendido Uff, casi me da, madre mía ¿Y bien? ¿Así no terminamos nunca? Bueno, he fallado Pero bueno, que sí, creo que ya no hay nada más Vale, a ver Eh, poción, poción Ya, te negra la compra ya que estaba en el bazar Venga, hombre A ver, aquí en el bazar, bueno, aquí hay gente tocándose los... Este tío servía para... Podrías mejorar los objetos con... A base de... Que si, gelatina de no sé qué... Bueno, puede ser el escudo y mejorar el escudo y en otros objetos, no sé cuáles más ¿Ves? Necesitaría dos... Cosas de estas que me voy a encontrar en el bosque de después, o sea... Que después podré mejorar el escudo Bueno, venga, calla Esta creo que era el almacén de objetos, no pienso ni hablar con ella Con este menos Mira Dios, qué belleza Bueno, fuera, que me da algo Ahora las pociones Y este es el... El vendedor de... De máscaras del... Del... Del juego este del... Del... Del mejoras más Y es muy feo Bueno... Y todo esto no lo puedo comprar porque no tengo ni arco, ni nada, ni bombas, ni nada Así que lo único que puedo comprar son pociones Hola, jovencito Esta es una tienda de pociones, la he estado de todo tipo Incluso tengo algunas que tengo blablabla Porque ahora que me fijo... Vale Voy a necesitar pociones No hayas opciones, no, no llevo Voy a regalarte una botella vacía Que tengo en mi casa, 100.000 Bueno... A ver... Pues si no se... No me has dicho que tienes ¿Qué me vendes? Joder... Voy a tener que hablar con ella cada vez que quiera mirar, que es algo... Que el indicador de resistencia no se vacía, osea no vale para nada Ah, ni siquiera está lista antes para que la tienes de muestra Estúpido bebé Ocho corazones No está mal, no tengo tantos No Voy a ver que más tienes No la tenemos a la venta Joder... Se da por pociones He mirado tres y solo me has dejado coger una Reparó el 100 Ah, vale, recuperar el escudo y cuatro corazones Aún no, quiero mirar que más tienes Dame opción Ponme una lista Nintendo, ponme una lista Poción que produce el daño recibido donde muere el espacio de tiempo Si no la tienes todas contigo Osea, antes de entrar a un jefe te la bebes y estás cheto Básicamente, yo creo 300 rupias, venga, hombre No te flipes A comprar la del escudo Y me dice exactamente lo mismo, me tenía que decir directamente Reparó el 100 Reparó el escudo y cuatro corazones Ya está, pero no Tiene que soltarme todo el texto otra vez Y no se puede pasar Aquí te deja el escudo fresquísimo Pues venga, vale Ah, y este creo que puedes hacer pociones también con insectos o no se que Hola, bienvenida, tengo pociones que ven de curas para todas las ocasiones Te puedo llevar a los productos que has adquirido aquí al lado Venga, tengo alguna poción que quieres que queme ¿Y qué tengo que hacer? Eh... Ocho corazones rellenados por completo los indicadores de escudo y el normal que hace Necesito escarabajos y cosas que no tengo, pues nada Creo que ya está todo, así que que le den a esta gente, me voy Me voy del pueblo pringados Espero no volver a veros Bueno, a ver... Aquí mismo puedo saltar Pues vamos para allá Creo que no me dejo nada, es que tengo la sensación de que se me olvida algo Pero no sé el qué Así que... Ya lo lamentaré más tarde, a ver, bueno Vámonos pájaro Ah no, Fai, deja de tocar los huevos Resplandor verde de ahí es lo que ya has visto Te he dicho tres veces que tienes que ir Confirma lo que ha hecho en el mapa Pero para qué, si ya lo veo, está delante mío ¿Qué es eso? Vale, vale En la base de la columna existe... Lo puedo ver desde aquí, lo estaba viendo Mira, ahora me ha dejado súper arriba Ahí está Navi, robótica Venga Venga... ¿Y bien? Amolink Acabo de hablarle, pero le voy a hablar otra vez Nos encontramos en las tierras inferiores Un lugar que para los habitantes de Altarea Este solo en las leyendas Pero bueno, así ya... Ya lo estoy viendo, venga Tierra del presidio Pues no parece... Parece... Una mina Un bosque Venga... Vamos para allá Si eso es todo el mapa que va a haber Vas a tener que repetir... Vas a tener que visitar la zona veinte veces Ya lo verás Aconsejo prudencia, vamos Ya, vale Bueno, por fin No estoy entiendo... No... Estos... Estos... Que se han visto en todos los trailers Que hay que cortarlos cada uno de una forma Y ya está, no tienes más ¿Eh? ¿Suena algo? Ah no, que me está llamando Fire Pues le van a dar por culo A ver, ¿qué hice? Solo una vez Tratos importantes para el amo Estoy peleando Tiene que seleccionar pulsando Z Ya lo estoy haciendo Parecer para informar... Te den por saco, no pienso volver a hablar O sea... A no ser que salga ella por su cuenta obligatoriamente No pienso hablar con Fire O sea... Es como hacerle caso a Navi Por lo menos no se queda ¡Ey! ¡Listen! ¡Ey! ¡Listen! Solamente el mando hace un ruidico Por lo menos se puede ignorar bastante fácil No molesta tanto Pero de todas formas Lo de no poder saltar los diálogos Hace que sea más... Cuando sale obligatoriamente dices ¡Dios, vete a la mierda! Si es que no ves que no quiero hablar contigo Si es que no ves que... Vas conmigo porque estoy obligado O sea... Es... O me quedo sin espada O tengo que tragarme tus diálogos O sea... Prefiero tener armas Ojalá tuviera un botón de apagado La Falle Porque te dice cosas que son súper evidentes Que ya sabes Y bueno, ya que estoy teniendo un episodio psicotrópico Por algún motivo Son las plantas de... De estamina esas Seguro que llevan algo raro Venga, vamos... Voy a explorar un poco el área primero A ver que hay Joder, Nacho Linker es un manta, tío No aguantas nada corriendo Nada Y por ahí tampoco Pues está claro lo que hay que hacer Jerónimo... Uy, casi Uy, casi Si Hay que quemarlo pulso No podías, tío Tuso El hijo del destino caído del cielo Me está hablando una piedra Eleva la espada de la diosa hacia el cielo Y libera la espada Sí, sí, ya, ya sé lo que tengo que hacer Estoy para el mal... Venga Sí, debería sacar el arma Y ya está ¿Qué coño es eso? Ah, los tres símbolos Tenía como tres símbolos Esos eran... Eran las lunas y... Ah, puede que sean los símbolos estos que salían en el Ocarina of Time Los tres... Las tres piezas que había que... Los tres emblemas o como se llamaran Que había que coger para... Para hacerse adulto luego Para abrir la espada maestra Me parece que el segundo... El de las tres lunas esas no lo reconozco Pero el otro que son tres bolicas Estoy seguro que sí Hay novedades a morir Esos rayos celestiales que he detectado cambios en esta zona Muy bien Además... Ah... Celda Guiar al amo Rastreo ¿Quieres una explicación más allá? No No quiero Estoy preparada Vale Simplemente que ahora con mirar puedo también rastrear Hija de puta Te he dicho que no Te he dicho que no quiero No quiero una explicación La muy cabrona Ya está, ahora... Puedo ver... Vale Voy a ponerme una... Y ahora con esto... Cuando detecte la señal... Básicamente que está por ahí Que tendré que entrar por el... Por... Por la cosa esta Por la entrada... La puerta esta que se ha visto Que suelen estar abierta No... ¿Y esas rajas? A lo mejor seguramente si luego tengo alguna bomba o algo Solo que la puedo poner ahí o algo ¿Dónde estoy? Vale... ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Eso es spam? Venga Eh, tú deja hacer el mono... Y tira parlo... Ah, ¿es un corazón normal? Buah... Me han timado... Pensaba que era una pieza de corazón ya y... Wow, ya está... Bueno, pero espérate, aquí hay más cosas... A ver... Coge fuerza... Respira Link... Respira... ¿Pero por qué...? ¿Por qué hay cosas así si no valen para nada? Cojones... Macho Link... ¿No sabes caerte con unas personas? Eh... ¿Por qué ha sido eso? O sea, ¿por qué no me llevas directamente del todo para arriba? Vaya... Que le den... Paso... Voy por este otro... Vale... Así sí... Ahora esto no debería estar abierto ya... Efectivamente... Macho Paná que he hecho, se está haciendo ya largo... Va a conseguir entrar a... A esto... Que ni siquiera es el templo todavía... Bueno... Se llama Templo del Presidio, vale... Pero no... No es un templo de verdad... Es una abuela con un gorro... Gigante... O eso es un tipi... No, eso es un gorro... Ah, ya estás aquí joven elegido... Esta habla está más lento... O sea, no puedo pasar... ¿Cómo debo llamarte? Como te sabes de los huevos... Yo que también se puede ser algo que... Eh... No es así... Es decir, no es la espada divina... Sabes lo que llevo esperando tu llegada desde hace mucho tiempo... Vale, me da igual... Yo sé a quien te guía, no me guiaba la espada... Este lugar se denuncia con el templo del presidio... Yo... Y lo erigió la diosa en una época remota... Como todo... Es obligada a ser predijado de mucho tiempo... Casi una eternidad... En cuanto a los jóvenes a todos los dios... Joder... Venga, hombre... Sin embargo, la llegada a la Satutisa... La Satutisa es Zelda, entonces... Es obvio que una poderosa fuerza... Marina trata de imponer su voluntad... Para cambiar el destino... Link... Si estás preocupado por el futuro de... Venga, hombre... Es que no me están diciendo nada... No me están diciendo nada... Ha ido al bosque de Farone... Vale... Farone... Observa el mapa... No quiero... Del punto señalado con X... Pero no he venido por ahí... Ah, no, vale... He venido por el otro lado... Lo único que en el mapa resultaría no ser peligroso... Tengo una espada y un escudo... ¿Qué más quieres? Balizas... Cuando plantas una baliza en el mapa... Vale... Mapa... Pulsar C... Vale... Eso me indica... Ahí... A ver, tengo que ir... Un haz de luz o no sé qué, sí... Oye... ¿La he puesto o no la he puesto? Sí la he puesto... Vale... Pero que ya lo he hecho... Colocar... Retirar... Ya está... Vale... Menos mal... Ahora sí... Venga... Vamos... No pierdas más tiempo... No... No me hagas perder más tiempo... Cofre del tesoro... Vale... Que... El péndulo del pelo ha abierto la puerta... Sal por el... ¿Por qué tanto odio Nintendo? ¿Por qué? ¿Qué te echo yo? Para que no me dejes saltar los diálogos... O acelerarlos por lo menos... Has encontrado lo que ya tenías... Bueno, pero tengo dos botellas entonces... Os lo tomaré con los jarrones... Poder... Eh... Eh... Nada, no, al bicho no lo puedo contestar... Ah, sí, en el celda este es una cosa súper bizarra Que puedes consertarte en un taburete y recuperar vida Como no he perdido ninguna no se ha visto Pero vamos, que es ridículo Que el DIN pueda curarse la vida Oí que podías mirar aquí detrás lo que había ¿Qué es eso? ¿Qué coño? A ver, a ver, Link, no sea ciego ¿Qué es eso de ahí? No sé qué es, pero lo quiero Parece una especie de gema gigante, lo vendes y te forras Bueno, vea, el templo de una puñetera vez Vamos, corre, 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 corre Vale Ah, mira, el haz de luz ese que se ve en el fondo De todas formas, pese a que ya hayan bajado a tierra El desarrollo sigue siendo muy lento Buah, hay pájaros, ¡acabad con ellos! Para una rupia no merece el esfuerzo esto No te gastes, Link Eh, tú Vale Todavía no me he quedado en los controles bastante nada claro Eh, es un Goron Me encantan los Goron, los Goron molan Es que te pincho en el culo Coño, lo he hecho sin querer Ataque Darle al... eh, no, cuidado, Goron, ¿no? Espera, espera, ahí pensaba que podía hacerle lo de... Gracias por ayudarme Eh, ¿los Goron no decían Goro al final de todo? ¿Qué eran esos muslos rojos? Jamás pensaba en Rorya Guasien Estebos Que por el tercer segundo de tu especie que me topo y... No dice Goro Yo pensaba que decían Goron O sea, los Goron creo que decían Goron siempre O me lo acabo de inventar Eh, acepta mi formación Vale ¿Ves ese pájaro que llevo usando todo el rato? Pues tiene Mo Ya Marco Goro Investigar el pasado Eh, viejos escritos Tal, tal, tal Isla de la Diosa Donde vienes, precisamente Eh, marcaba en sus lugares donde se podía ascender al cielo Y también los puntos de aterrizaje Te consigo las minas todas las que encuentras Cuanto más referenciadas Tienes el mapa Más sencillo resultará viajar Dicen que esta estatua en concreto es especial Porque es la que despertará a las demás de su letargo Puede que parezca un cuento de hadas Pero yo creo que es verdad Si no lo fuera Porque la zona hay tantas estatuas repartidas Yo que sé Algún millonario excéntrico Que se puso a plantar estatuas ¿Quieres que te cuente más? No No, no De todas formas me contar algo más Si es que nos vaya Guaja ¿Cómo has hecho eso? ¿Ha sido magia? La está atorccionando con otras de cada día Es increíble Casualidad Voy a guardar Desde ahí puedo volver al cielo Vale, bien Los otros se han guardado Venga Por Goron Es una queja de sorpresas Confiesa No Me voy Por cierto no sé dónde tengo que ir No sé qué estoy haciendo Ah bueno Aquí está el No Mueve Aquí está el El punto este azul que he puesto yo Vale A ver si por fin llego a algún sitio Donde haya que hacer algo Oh no Fai ¿Por qué no me dejas en paz? Hemos llegado al bosque Ya lo veo La gran cantidad de agua que hay en la zona A favorecer el crecimiento de la vegetación Pero bueno ¿Me va a contar la historia del bosque? Un entorno natural tan favorable Mira como hachaco X O sea Como se usa todo el mapa En serio Infiero que X Se encuentra en algún lugar del bosque Recomiendo usar Las que no lo voy a usar Si es que Si al fin y al cabo Estas cosas acaban siendo Da vueltas Y básicamente Vas a ir desbloqueando las cosas Según vayas pudiendo pasar O sea Que Como mucho te saltas algún secreto Pero que no Anda mira Si puedo hacer lo de La luz Por todo el bosque este O sea Está bastante bien Para supuestamente Estar Todo Cubierto de nubes Está bastante bien iluminado ¿No? O sea No debería pasar Ni un ápice de luz Y esto Ah vale 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 Tienen cosas escondidas Perfecto Y esa Vamos a no perder más tiempo Que vosotros ¿Queréis pelea? Rescatar a la fauna local Ya está De tú Que paz de repente Me está hablando Un pingüino de tierra Pues nada Pues nada Ah pero no En serio En efecto Son seres inteligentes Que van a comunicar Son otras especies Por desgracia No se trataba de Zelda Ya lo veo Desconoce el motivo Porque el rastro Toda la escena Pero bla 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 Que siga el rastro Para averiguarlo Que siga el puñetero Que vamos Que lo persiga Como parecía Que tenía que hacer Además Que es que Como no lo persigo O sea Que opciones tengo Puedo ir para Atrás O puedo ir Adelante O sea Es que En realidad No te dan opción O sea Mira Ahí está Ha sentido Mi presencia De alguna forma Fai No pienso hablar contigo Tú Sé que estás aquí Te estoy viendo Bueno No quería hacer eso Pero vale Abre la boca A ver Bueno Venga Voy a hacer Voy a decirle el rollo Está ahí Lo puedo sorprender De alguna forma De tú De tú De tú Jope Tú bicho 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 Ahí Link Anda Vale Rupias Gratis Ah mira Ahora ya no Ahora ya no Corre Ah ya está Que otra vez Puff Así Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Me voy Que sí Que sí Que soy un tío Majo Me llamo Machi De las Crud De los Q's Bueno Que sí Por cierto Una chica Que se parece a ti ¿Quién No tengo ni idea No tengo ni idea Para decir Están en peligro Vale Tengo que ir con el jefe O sea Venga La deducción La única deducción lógica Es Zelda debe estar Con el jefe Y ahora sale Fai Para decirte Oye Link Zelda Debe estar Con el jefe Pero consiguió escapar Sin embargo Es un grave peligro ¿Eh? Ah Hola Ubicación del Q Considero que Contacto Establecido Entre estas criaturas Y Zelda Es la causa De Como ha estado En contacto Con Zelda Reacciona Y no sé qué No pienso Usar El rastreador Constantemente Si es que En realidad Tampoco Va a haber Tantos sitios Para ir Ya lo verás Cuando lo hagas Dile que estoy a salvo Vale Vale Seguro No puede ser tan fácil O sea Zelda no puede estar Con el jefe Algo tiene que ¿Qué es eso? Has conseguido Una gaja Ámbar Ámbar Has conseguido Ámbar Con el símbolo De Del Yin y el Yang Por algún motivo